¡Suscríbete! Daryl Hannah es una actriz estadounidense que ha ganado fama gracias a cintas como Splash, en donde dio vida a una atractiva y dulce sirena. O como olvidar su gran interpretación de Ellie Driver, la asesina tuerta de Kill Bill. Pero sin duda la mejor actuación de Daryl Hannah, considerada en 1995 como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine, ha sido su lucha a favor del medio ambiente. Pasar los veranos de su niñez en las montañas de Colorado, rodeada de la naturaleza, fue lo que le despertó el interés por la madre tierra, haciendo que desde los 11 años sea vegetariana. La actriz se ha sumado a diferentes causas y protestas, aún con el riesgo de ser arrestada, tal como le ocurrió en el 2006, luego de pasar arriba de un árbol 23 días, para evitar el desalojo de una granja urbana en Los Ángeles. Como activista de la organización Amazon Watch, en el 2007, Daryl Hannah levantó la voz para exigir justicia para los habitantes de la Amazonía ecuatoriana, que resultaron afectados por la contaminación ambiental causada por la petrolera estadounidense Texaco. Sin importarle poner en riesgo su libertad, una vez más en 2011, participó junto a un centenar de personas, en una protesta frente a la Casa Blanca, para oponerse a la aprobación de un oleoducto entre Canadá y Estados Unidos. La malévola asesina con parche de Kill Bill también se ha preocupado por los animales de la calle, haciendo un llamado a los gobiernos a implementar programas de adopción y esterilización. En múltiples ocasiones ha pedido además, prestarles más atención durante desastres naturales, pues siempre resultan ser los más olvidados. Por si eso no fuera suficiente, Daryl Hannah jugó un papel importante en una legislación actualmente vigente en Estados Unidos, que contempla cárcel para el maltrato animal. La prueba más grande de su amor por los animales son los dos perros, los dos gatos, los 21 pollos sin picos ni patas, y los cuatro caballos con problemas de visión, con los que vive en su casa de Colorado, alimentada con energía solar y en la que cultiva buena parte de las hortalizas que consume. Para transportarse, la ecoactriz conduce un automóvil propulsado por biodiesel. A través de su videoblog muestra la velocidad que su vehículo alcanza con aceite de papas fritas. El sitio web le ha servido a Daryl Hannah para difundir sus breves cortometrajes sobre temas como edificios ecológicos, energía solar y la protección de las especies. Las cápsulas de 5 minutos aportan consejos de cómo vivir sin dañar el medio ambiente, pues para ella eso es más importante que señalar cada cosa que destruye el planeta. Oigan y Liz me estaba contando que en su página de internet de Daryl siempre sube ahí un video para explicarnos cómo cuidar el planeta, ojalá lo puedas compartir en tu red social en donde te podemos seguir. Sí, a mí me pueden encontrar como Liz y Ávila ahí en Facebook, me pueden hacer sus comentarios, me pueden decir, no sé si conocen a algún artista que también tenga una causa ambiental y yo con mucho gusto les voy a estar dando seguimiento a todas sus peticiones. Ahí vamos a seguir en contacto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.